Soy Laura Mercapide, Directora Técnica de Biodiagnóstico. Nuestra empresa, desde 1990, se dedica a la comercialización de reactivos y equipamientos para laboratorios de análisis clínicos. Nuestro grupo de trabajo está integrado en Argentina por 60 personas. Contamos con una infraestructura de alrededor de mil metros cuadrados, en donde disponemos de depósitos, áreas de administración y áreas de servicio técnico. El reconocimiento de nuestros clientes nos permitió posicionarnos entre las 10 empresas importadoras de capitales argentinos más importantes de nuestro rubro. Nuestro objetivo es el de proveer la más alta y más novedosa tecnología a los laboratorios para permitirles agilizar el trabajo y las tareas operativas, de modo tal de hacerlos más eficientes y más eficaces. Todo esto en pos de lograr nuestro principal objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. El continuo esfuerzo en la búsqueda de la calidad y la satisfacción de los clientes, nos llevó a implementar la norma ISO 9001, que estamos renovando satisfactoriamente desde el año 2002. En este sentido, la herramienta ISO TOOL cumplió un papel fundamental, ya que nos permitió y nos acompañó en nuestro crecimiento. Una organización que se desempeña en el sector de la salud implica manejar un gran volumen de documentación que inicialmente comenzamos a trabajarlo de manera manual, en formato papel y algunas hojas de Excel muy rudimentariamente llevando algunos indicadores. Esta manera de trabajo nos llevó a darnos cuenta que destinábamos muchos recursos, muchas horas hombre en archivar, buscar y registrar documentación. Fue entonces que decidimos implementar un software de gestión para poder trabajar de una manera más automatizada. Es una idea que nosotros teníamos proyectada desde el año 2004. Tuvimos experiencia con otros softwares, pero realmente no se adaptaban a nuestra necesidad. Y es por ello que tuvimos la oportunidad de visualizar y contactar a una empresa colega de nuestro rubro que nos compartió sus experiencias con el uso de ISO TOOL. Después de implementar el software, nos dimos cuenta que aquí en Argentina ISO TOOL cuenta con un equipo de soporte integral que nos acompañó en todo el proceso de cambio y definitivamente hemos tomado una de las mejores decisiones al elegir este software. Tomamos la decisión de la implementación en el año 2013 y francamente nosotros nos habíamos tomado dos años para terminar de implementar el software y en menos de un año ya estábamos utilizándolo, diría que en un 80%. Es sumamente fácil y accesible, sobre todo si uno cuenta con el acompañamiento de los asesores. Inicialmente comenzamos a trabajar con ISO TOOL, contratando algunos aplicativos muy sencillos, como ser el gestor documental, trabajando con una versión llamada EX5, en la que podíamos llevar perfectamente todo el sistema de gestión, pero en la medida que nos fuimos capacitando con todo el plantel de asesores, fuimos conociendo más el manejo de la plataforma y fuimos pudiendo abordar mejor las auditorías, reducir los tiempos de auditoría, sobre todo las auditorías externas. Y fue así que llegamos a implementar también y a incorporar la versión EX6 de ISO TOOLS, que es la versión que manejamos en la actualidad, con la que estamos sumamente conformes y con la que nos manejamos con mucha mayor soltura y mayor capacitación, dado que nos han explicado, aplicativo por aplicativo, las asesoras de ISO TOOLS. Los consultores de ISO TOOLS nos han ayudado y alentado y asistido en cada una de las definiciones que hemos necesitado de matrices, de actividades, de seguimientos, de la gestión de riesgo, que es una actividad para nuestro rubro muy importante e imprescindible. Sin dudas, al implementar el trabajo de gestión de calidad a través de la plataforma ISO TOOLS, hemos logrado muchas mejoras en la organización en cuanto a agilizar tiempos de trabajo y ya estamos pensando en incorporar nuevos aplicativos como SER Compliance, modelos estratégicos y de sostenibilidad.